Un panista de tradición yabolengo que regresa al templete político. Tiene garantizada una jurul vía una candidatura polinominal. Es pragmático, enfático. Se ha formado en el debate parlamentario, la operación intestina y los acuerdos aliancistas con los opositores. Le gusta apostar a lo grande y hasta los fracasos los valora como éxitos. ¿Cómo está? Muy bien, contento. ¿Más seguro de decir que antes? Pues sí, con más experiencia. ¿Sin temor al éxito? Sin temor al éxito. Diría como Churchill que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder los ánimos. Sí, y aparte de eso, el fracaso puede convertirse en éxito. ¿Y ahora sí ganarán? Yo espero que sí y vamos a hacer todo lo posible. En fin, ¿qué anda convocando a la unidad nacional? Sí, yo creo que es muy importante evitar este grado de polarización. Que se anda anunciando como la visión del futuro. Sí, sí. Hay que ver siempre al futuro y con mucha esperanza. ¿Eso vende bien? Pues yo creo que es lo que la gente está esperando. Un mejor futuro, un futuro positivo, un futuro con buenos resultados. ¿Usted es el futuro? Soy parte de un grupo que deseamos ese futuro. ¿Está usted bien? Sí. ¿Ningún temor? No. ¿Ni al ridículo? No. ¿A Naya pertenece igual a esa visión del futuro? Sí, también está dentro de este gran equipo, plural. ¿Eso usted también se lo cree? Sí. ¿Qué agua más? Una bebida. ¿Marihuana? Una droga. ¿Y en las mañaneras? Algo que no debía de ser. ¿Que nos ha dicho que estamos regresando al pasado? Sí, autoritarismo, un poder prácticamente sin límites, violando el Estado de Derecho en muchas veces. ¿Que AMLO es el total peligro? Pues yo creo que lo que representa es un régimen autoritario que sí es un riesgo para el país. ¿Por eso se sube al templete? Sí. Es uno de los motivos. ¿Ya en serio? ¿Vende bien las arengas incendiarias? No, no creo que vendan bien las arengas incendiarias. Yo creo que lo que vende bien es decir la verdad. ¿No convence más la congruencia? Sí, por supuesto. ¿Usted lo es? Sí. ¿Es congruente apoyar hoy a los que ayer se les criticaba? Es congruente apoyar una causa en donde estamos de acuerdo. ¿Usted fue el de los que creó que esto es la estrategia y la alianza con el PRD y el PAN? Sí, fui parte de eso. ¿Eso es congruente? Sí. ¿Ya se les olvidó que el PRI puso en la PGR las denuncias contra Ricardo Anaya? No, yo creo que no es una cuestión, digamos, que se nos haya olvidado. Por supuesto que eso está presente, pero yo creo que hay una causa superior que debe de subordinar cualquier otra memoria, mala como esta, sin duda alguna, y que está por encima del interés, y el interés es el interés general. ¿Es solo memoria o es un delito? Son las dos cosas. ¿Diría que usted es un político audaz? En algunas cosas sí lo soy. ¿Y le han dicho que sin objetivos la audacia es de pacotilla y vulgar? Yo creo que estoy de acuerdo con eso. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es lograr un balance en el poder en esta elección intermedia. El objetivo es lograr, por ejemplo, la desmilitarización del país. El objetivo es lograr un presupuesto sin un ejercicio discrecional de ello. Esa es la causa, esa es la causa de nuestra alianza. ¿Es verdad que a usted no lo engañan con facilidad? No creo que me engañe con facilidad. ¿Nunca miente? No. ¿Para que sea efectiva la mentira debe ser congruente? Yo creo que la mentira puede ser efectiva de muchas maneras. Siempre es mala, porque la verdad generalmente siempre aflora. Don Santiago, ¿cree que lo tomen a usted en serio? Yo espero que sí. ¿Usted mismo se toma en serio? Sí, por supuesto. ¿Aún piensa que puede hacer algo importante? Sí, sí. ¿Usted es importante? No es que yo sea importante. Lo que es importante es la causa en la cual nos hemos sumado. ¿Y todavía piensa que puede ser presidente? No. Pienso que puedo ser uno más, sumado a esta causa, que pueda corregir el rumbo del país. Falta que nos diga que tiene carisma. No estoy yo para decir mis cualidades de ninguna manera. ¿El carisma es natural o se construye? Yo creo que el carisma es algo que surge naturalmente, pero se va construyendo también a lo largo del tiempo. A propósito, ¿hacia dónde va el PAN? El PAN va hacia una batalla en esta elección intermedia, en donde buscamos liderar a la oposición para corregir el rumbo del país. ¿Tiene remedio el PAN? Sí, por supuesto. ¿Diría que la juventud está de su lado? Esperemos que esté de nuestro lado. ¿Moralmente derrotados? No, de ninguna manera. ¿Usted es el liderazgo que los guía? Pues voy a ser uno de los liderazgos sin duda alguna. En fin, ¿otra vez a San Lázaro, don Santiago? Otra vez nuevamente llegaré a San Lázaro, sí. Y con gusto, además, y con mucho ánimo. ¿Y cobrará bien por lo trabajado? Pues yo espero que cuando menos me paguen mi dieta. ¿A qué va la Cámara de Diputados? Voy a eso, voy a buscar este balance de poder, esta división de poderes que se haga efectiva. ¿Algo de qué? ¿Protegerse? No. ¿Alguien a quién proteger? Tampoco. ¿Por qué debemos creerle? Porque creo que está en nuestra propuesta, en nuestra causa, y sobre todo al ver la realidad y los resultados de este gobierno. ¿Ha pensado qué sería vivir fuera del presupuesto? Lo he vivido muchos años. ¿Cómo mide usted la ineficacia? Malos resultados. ¿Y el oportunismo? Cuando es una causa personal o de un interés que no sea general. ¿Y la simulación? Una mentira. ¿Moches? Algo malo. ¿Nunca ha cobrado por iniciativas a modo? Nunca. ¿No? No. ¿Por pactos? Tampoco. Insisto. ¿Qué alianzas son esas? Alianzas con causas. Alianzas con causas, con contenido, muy claras. Queremos corregir el rumbo del país. ¿Cuántas gobernaturas esperan? Pues esperamos cuando menos la mitad de las que están en juego. ¿Morena pierde la mayoría? Sí. ¿No le alcanzarán las vacunas para ganar? Yo no creo que con el actual programa puedan ellos presumir de lo que están haciendo. Por cierto, Morena se está quedando solo. Bueno, tiene sus aliados, como nosotros tenemos los nuestros. ¿Entre ellos mismos se destruirán? Tienen, sí, ese rasgo permanente de destrucción interna. ¿De suerte que usted llega porque llega? Pues no de suerte, pero sí llego. ¿En serio son ustedes la oposición que requiere este tiempo? Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que si tenemos la oportunidad de ser mayoría en la Cámara de los Diputados, vamos a poder corregir el rumbo del país. ¿Lo serán? Sí. ¿Pero no es a ustedes a quienes le debemos el gobierno que hoy tenemos? No, se lo deben a AMLO, a Morena. Ya están entrados en su tercer año. Si fuera, digamos, los primeros meses de su gobierno, bueno, todo iría, pero estamos ya en el entrado del tercer año. ¿El mayor daño jurídico hecho por AMLO al país? La militarización del país. ¿El mayor equívoco político? La falta de apoyos en la pandemia y la tardanza en tomar decisiones en la pandemia. ¿El dolo más perdurable que dejará? La destrucción de varias instituciones. ¿Están preparados por si no logran la mayoría? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Falta que nos confirme que ya acordó dirigir al grupo parlamentario? No, eso lo decide el presidente del partido en la consulta con el resto de los diputados panistas. ¿Margarita Zavala que llega? Nos da mucho gusto y qué bueno que se sumó a la causa. ¿Qué acordaron? Acordamos para trabajar juntos. ¿Otra vez a Naya en 2024? No lo sé, va a depender de él. Pues, ¿qué entendieron de la pasada campaña electoral? Yo creo que tenemos que hacer y seguir haciendo, porque ya lo hicimos, una autocrítica seria de esto. ¿Qué aprendieron del voto de castigo? Pues que debemos de hacer mejor las cosas. ¿Ya se cayó Francisco Dominguez? No lo creo. ¿Se queda con Gretaro? Mauricio Curi, estoy seguro que sí. ¿Ya acorralaron a Corral? No. ¿Quieren regresar a la presidencia en 2024 o no? Sí queremos, por supuesto que sí. ¿Con Naya? Con quien el partido decide en su momento y espero que lo podamos hacer una gran coalición política. ¿Amno le teme más a Alfaro o a Cabeza de Vaca? Yo creo que a los dos. ¿En verdad se tambalea el Pacto Federal? A ver, yo sí creo que hay un problema real del Pacto Federal con los gobernadores. ¿A susar a los castigazgos locales es de prudencia republicana? No, por supuesto que no. ¿Eso están haciendo? Eso es lo que está haciendo López Obrador. ¿Cabeza de Vaca tiene salida? Yo creo que sí y es jurídica. ¿Inocente? Eso lo tendrán que decir las autoridades, pero tiene los argumentos y estoy seguro que podrá probar su causa. ¿No está coludido con el crimen? Eso yo no lo sé. ¿Le preocupa? Me preocupa, sí, porque es un militante del partido. ¿Por cierto qué quiere el PAN en Nuevo León? Pues quisiéramos ganar nuestros distritos federales y ganar nuestra elección local. Aparte de usted, ¿hay alguien más que vote por Fernando Rarazábal? Yo creo que sí. Yo creo que va a tener sus votos y espero que pueda remontar bien su campaña. ¿Gana? Yo espero que pueda ganar. ¿Y cuántos cancinos valdrán su gobierno? No lo sé, yo espero que ninguno. ¿En serio va por México? Va por México. ¿Qué México? Un México que tenga una esperanza de lograr un mejor bienestar. ¿El México de los privilegios para unos cuantos? No, el México de los privilegios para todos. ¿El de la cíclica desigualdad? El que pueda combatir la desigualdad, el que acabe con los monopolios, el que acabe con la concentración de la riqueza, el que acabe con la concentración de la renta nacional en tan pocas manos. ¿Saben al menos quién es el enemigo en común? Sí. ¿Quién? En este caso, más que enemigo es el adversario y es Morena. A propósito, ¿igual piensa que se mantiene el pacto entre Peña Nieto y AMLO? Sí, por supuesto. ¿Y confía en Gertz Manero? Sí, creo que es un buen abogado y es un buen fiscal. ¿Fiscalía independiente? Yo espero que sí lo sea y que los hechos que tendrán que verse en las próximas semanas y meses, así lo ratifiquen. ¿Quién ganará la mano, Santiago Nieto o Gertz Manero? No lo sé, yo espero que los dos ganen. ¿A usted ya le revisaron sus cuentas? No lo sé, pero si me las revisan, pues no tengo nada que esconder. ¿Paga sus impuestos? Pago mis impuestos puntualmente. ¿Inquietud? Ninguna. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Todo limpio? Todo limpio. ¿Usted no está en la lista de Obedrés? No. ¿Nada? Nada. ¿Qué fue de Isosa? Este, ¿qué es eso? ¿Y de Francisco Gil? Ah, pues es un buen amigo, es el exsecretario de Hacienda. ¿Cuántas aduanas tiene México, don Santiago? No tengo la menor idea, nunca tuve esa responsabilidad. ¿Es contable sus riquezas? Sí. ¿Sus tierras? No tengo demasiadas tierras, tengo inmuebles. ¿El abolengo se compra o se hereda? Pues, se hereda. Por cierto, Chihuahua es suyo. No, de ninguna manera. ¿Desde las terrazas, no? No. ¿Los maderos solo piden pan? Este, Gustavo es un buen amigo. Pues, ¿qué les ha garantizado, Maru? El poder ganar como candidata, el haber hecho un buen trabajo como presidenta municipal, y yo creo que son los resultados los que avalan su candidatura. ¿Gana? Yo creo que sí. ¿Tanto como va ganando César Duarte? No. No. César Duarte va perdiendo y espero que eventualmente se haga justicia. ¿Eso lo sabe Maru? Eso lo sabe Maru y es por lo cual Corral lo pelea. ¿Regreso? ¿La autocracia está de vuelta? La autocracia está de vuelta. El autoritarismo está de vuelta. ¿Podrá perpetuarse? Yo creo que no. Yo creo que este 6 de junio tendremos la oportunidad de cambiar las cosas. ¿El riesgo, los contrapesos financieros? Sí, yo creo que sí hay un riesgo serio de la falta de inversión, del cambio de reglas, de la incertidumbre y de la economía que está viviendo el país. ¿Se cae la cuarta transformación? De caerse no lo sé, pero de que puede perder la elección estoy seguro que sí. ¿La vencen o se autodestruye? Las dos cosas. ¿Y viene la reconciliación? Siempre en política tiene que haber diálogo y tiene que haber acuerdos. ¿Esta polarización tiene salida? Sí, siempre y cuando el presidente deje de polarizar. ¿Largos litigios en el tribunal después del 6 de junio? Espero que no, pero estaremos preparados para llevarlos a cabo. ¿Por cierto, su chura, José Luis Vargas? No. ¿De confiar? Tiene que acreditar su gestión día a día. ¿Confianza en el INE? Sí. ¿Es neutral y discreto? Sí, y además ejerce a plenitud la ley. ¿Córdoba es el árbitro de este tiempo? Yo creo que sí. ¿Vienen votos del miedo? Porque vienen votos de muchos sentimientos. Uno de ellos puede ser el miedo, sí. ¿Más asentados contra candidatos? Más asentados contra candidatos, sí. ¿Amenazados? No. ¿Usted intimidado? No. ¿Algún temor? No. ¿Quién lo financia? El partido y yo mismo. A propósito, ¿saben en el PAN que condicionar programas sociales por votos es fraude? Por supuesto que sí. ¿Saben que recibir dinero del crimen organizado es fraude? Por supuesto, es fraude y además un gran delito. ¿Saben que recibir aportaciones sin reportar es delito? Sí, por supuesto. ¿Usted lo sabe? Sí. ¿Usted no ha recibido aportaciones? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Ningún recurso? No. Ilegal, nunca. ¿Ni Pío? Pues habrá que volver a ver el video. Aquí entre nos, ¿ha negociado AMLO con Joaquín el Chapo Guzmán? No lo sé. ¿Y Fox? Tampoco. ¿Con usted se escapó? No. Yo no estaba a cargo de las presiones en ese momento. ¿Serán mejores ustedes que el gobierno al que dicen criticar? Sí, por supuesto. Mucho mejor eso. ¿El país se militariza? Se militariza desafortunadamente, día a día. ¿Qué le advirtió el ejército a AMLO para entregarles el mando de la Guardia Nacional? No lo sé, pero fue un gran error el haberlo hecho. ¿Intimidados? Los ciudadanos, sí. ¿Quién controle al crimen se quedará con el país? Yo espero que no y haremos todo lo posible porque no sea así. ¿Ya perdimos contra el crimen? No, no hay una batalla final en esto, pero sí estamos perdiendo día a día terreno en contra del crimen organizado. ¿Preocupa? Preocupa mucho. ¿Deberá el presidente negociar con el crimen organizado? Nunca. ¿No lo está haciendo? Yo espero que no. ¿Lo está combatiendo? Lo está combatiendo, pero lo está combatiendo de una mala manera. ¿Dónde está el Mayo Samada? No lo sé. ¿Y Ovidio? Tampoco. ¿Alfonso Durazo lo sabrá? No lo sé. ¿Sonora para Durazo? No, por supuesto que no. ¿No gana? Para Gándara. ¿Por cierto, confía en la DEA? Es una institución que ha dado resultados. ¿Garcial Luna es culpable de asociación con el crimen? No lo sé. ¿También piensa que el negocio del crimen organizado es uno de los cuatro pilares del proyecto económico del presidente? No lo creo. ¿Ese es el futuro que viene? Espero que no. ¿El futuro es usted? El futuro es la causa que estamos enarbolando. El futuro es la causa que estamos enarbolando.